Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Buenas, buenas, buenas. Estamos aquí nuevamente en un nuevo episodio de Radio TG Redesplay, para tu piel y tu corazón colaborativo. Vamos agregando alternativas a esta colaboración que tenemos en todo el cuerpo ya directamente, pero realmente esto de el corazón y piel colaborativas nos invita a ver qué podemos hacer cada una de nosotras en esto, en la colaboración, en trabajar en equipo, en trabajar en red y en seguir desarrollándonos. Estamos hoy nuevamente en un nuevo capítulo para disfrutar de una persona, para disfrutar de una conversación que tiene que ver con esto que hacemos todos los días, tiene que ver con la articulación, tiene que ver con los equipos, tiene que ver con los roles que necesitamos en un equipo colaborativo. Y la realidad es que nuestro invitado nos invitó, valga la redundancia, a juntarnos en un lugar maravilloso. Ustedes saben que siempre buscamos ese espacio en donde nos sentimos cómodos para conversar y para interactuar con el otro. Y nuestro invitado de hoy, Juan Vera, nos invita a juntarnos en el gran Café de Gijón. Ese café que tiene una esencia, que tiene un espíritu enorme en Madrid. Es un establecimiento famoso por sus tertulias a lo largo del siglo XX. Realmente está situado allí en el número 21 del Paseo de Recoletos y fue fundado allá por el 15 de mayo de 1888. Toda una historia de conversaciones, toda una historia de articulación, toda una historia de distintos roles que han surcado este siglo XX y fines del siglo XIX. Y Juan nos invita justamente a conversar aquí. Hola Juan, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Porque además voy a pedir un café especial. Hay que retribuirlo adecuadamente, pero os va a gustar. Os va a gustar. Me veréis. Tú eres el que conoces el gran Café de Gijón, así que la invitación de ese café y el tipo de café que hay que pedir, eres el especialista, así que te vamos a dar esa oportunidad. Por otro lado, invitar a mi compañera de entrevista. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hola Juan, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias Gloria. Gracias. Un placer enorme. Y allí por atrás, ayudándonos con la técnica y con parte del equipo, Isabel Miralles y Miriam, también Trujillo, que nos acompañan desde el ladito de atrás. Pero me gustaría al menos un hola. ¿Cómo están? Hola, hola. Isabel por ahí y yo soy Miriam. Perfecto. Vamos allá. Venga. Bueno, un gustazo. Un gustazo enorme estar todos acá nuevamente. Antes de comenzar con la reunión, Juan, voy a hacerte una breve presentación para que nuestros oyentes puedan conocerte un poco más, más allá de que te vamos a invitar a que vos realmente te presentes. Dije mal tu apellido hoy, pero nuestro invitado es Juan Vera Gil, consultor, coach internacional con más de 30 años de experiencia. Nacido en Madrid y residente en Chile hace muchos años. Juan cuenta con estudios en filosofía, informática y gestión y un máster en dirección de empresas. Es coach certificado por Newfeld Group y experto en programación neurolingüística. Fue cofundador y presidente de STEM, una prestigiosa escuela de negocios española. Y actualmente es socio principal de Vera y Asociados y dirige el programa de coaching político. Además de ser profesor en la Universidad Adolfo Ibañez. Ha realizado más de 15.000 horas de coaching a altos directivos y políticos. Y es un referente en el coaching, en el ejercicio del poder. Y es autor de varios libros y conferencista internacional. Juan, la verdad que es increíble tu historia, increíble tu currículum. Pero vamos a comenzar como hacemos siempre con todos nuestros invitados. Llegar acá implica haber transitado historias, haber transitado una vida. Pero, como siempre en nuestro historiómetro, ¿no? ¿Qué es o qué hechos fueron los que hicieron que hoy estemos hablando aquí contigo y que te haya llevado por este camino? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo hace poco contaba a un grupo de personas de un programa que llamo Biolibros de Humanidad y les preguntaba por los giros de la vida. Porque son los giros los que nos llevan a donde estamos, ¿no? Yo cuando tenía 15, 16 años y me preguntaban quién iba a ser yo, decía, yo voy a ser profesor de literatura en Granada. Porque viajé a Granada y me sentí. Sentí que allí había algo mío. Yo nací en Madrid, ¿no? Y quise proyectarme como que iba a ser eso, ¿no? Que estudiaba, que trabajaba con esa idea. Pero de pronto, bueno, me metí a empezar a saber que era esto de informática para una novela que estaba escribiendo. Necesitaba información de ese tipo de persona cuadriculada y con baja emocionalidad que yo pensaba que es lo que iba a entender allá. Y me quedé metido ahí. Y fui un joven empresario cuando yo creía más en la revolución que en la empresa. Pero vi que ese podía ser un camino. Como tú dijiste antes, eso duró años con un constante éxito. Y me encontré en una escuela de negocios en la que estuve 8 años. Y quise también hacer un cambio. Que aquellos MBA tuvieran algo distinto que los otros no tuvieran. Y estaban más relacionados con las habilidades directivas, con las habilidades relacionales, ¿no? Yo siempre jugaba con... Aquí hay mucha racionalidad y poca relacionalidad. Entonces, jugaba con aquella idea. Y me invitaron a prepararme como coach en la Embajada de Chile. Que ya era el Chile democrático. Entonces, fue un proceso en el que me vi... Yo iba como observador casi para ver qué me llevaba a la escuela. Y me vi realmente encantado por otra profesión que me trajo a Chile. Aquí estoy hace 30 años. Por lo tanto, ha pasado casi una vida, ¿no? Y en todo eso, pues, de estar acá, de meterme más en las conversaciones sociales, en darme cuenta de que era difícil que muchas veces nos entendamos porque nos cuesta sentarnos con los que piensan diferente, me fui yendo a algo que yo llamaba ¿Cómo articulamos conversaciones que no se producen? ¿Cómo podemos lograr que aquellos que no conversan, sí conversen? Hablamos mucho de las burbujas, pero más allá de las socioeconómicas, están las ideológicas. Están aquellas burbujas en las que uno se queda metido en su propia experiencia y deja de hablar con los otros. Entonces, todo eso me llevó a escribir un libro que se llama Articuladores de lo posible, a diseñar un programa que se llama La habilidad articular. Logré que un par de universidades la tomaran, en una de ellas doy clase, y la ven ya como un verbo, este de articular, que define una forma de liderazgo, una forma de comportamiento, algo que quizás supera lo que la RAE dice con respecto a articular. Y ahí, pues, me fui acercando a cosas y un día alguien me dijo, ¿y tú conoces Tejerredes? Y me habló de uno de vosotros, de Cristian Llanvías, que de alguna forma, pues, podría ser que fuera interesante hablar y parecía que ya Cristian sabía algo de lo que yo he escrito y he publicado y aquí estamos. Aquí hemos llegado porque pareciera que hay algunas inquietudes que nos unen, aunque nuestras vidas seguramente son muy distintas y eso es lo que pasa habitualmente y es que tenemos vidas distintas, pero hay cosas de vuestras vidas en la mía y de la mía en las vuestras. Ese es el tesoro. Estupendo, Juan. Bueno, pues, mira, nos gustaría empezar por la pregunta más sencilla y a la vez más compleja. Y la pregunta es ¿para qué articular? ¿Para qué articular? Para convivir. O sea, si yo tuviera que decirlo muy corto, ¿no? El universo es uno solo. El planeta es uno solo. Todos somos diferentes. Qué bien que seamos todos diferentes, por otra parte, ¿no? Pero el arte es el de convivir. Porque si no, lo que tendemos es a a la dominación, a la asallamiento, a la extinción. Convivir es vivir con otros. Y yo creo que la articulación porque permites abrir conversaciones que permitan esa convivencia. Ese para mí es el fin. Sí. Y además, yo una vez te leí o te escuché que también comentabas de esta necesidad de articular por la compleja realidad de espacios y de culturas en la que nos encontramos. Y bueno, son espacios y culturas que al final son el reflejo de quiénes somos las personas, ¿no? Y por tanto, el articulador no deja de ser una persona con su propia complejidad. Que desde ahí articula espacios y encuentros con otras personas, ¿no? Entonces, ya ahí la pregunta que nos surge es ¿cómo el articulador gestiona su propia complejidad para evitar que sus propios espejismos contaminen esos espacios, esos encuentros? El eje de la habilidad de articular en este caso es que hay que practicar un poco más la humildad. Pero sobre todo es si yo pongo que el objetivo no es convencer a otros de otra cosa que no sea siéntense a conversar. Es decir, yo lo que digo cuando algunas veces dicen bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Cuando algunas veces hacemos conversaciones de estas que llamamos de pares improbables, ¿no? Es encontrarse. Porque necesitamos un encuentro y en el encuentro ¿qué es lo que queremos lograr? Encontrarlo. Al principio te lo preguntan varias veces y te miran con una cierta ironía, ¿no? Se dan cuenta de que estamos siempre pensando que tenemos que encontrarnos para algo específico y en cuanto yo diga una palabra a algunos les va a interesar y a otros no. Y eso está bien, pero cuando digo encontrarnos, tener la posibilidad, por eso el sentarse en el café metafórico es ese momento en que se sientan gentes que cada uno tiene su café. Uno lo va a pedir solo, cortado, americano, bocachino, cappuccino, cada uno va a pedir el que quiera, pero se encuentran y en ese encuentro se bajan algunas barreras que permiten entonces que la propia dinámica establezca un espacio de posibilidad. El articulador para mí no es el que conduce desde el punto de vista y que tiene un objetivo, que no sea simplemente el encuentro, simplemente la creación de un espacio. Cuando encontramos que hablamos de articular, pero lo que yo quiero es que ustedes se sientan aquí para que nos pongamos de acuerdo en cómo hacemos que España, Madrid, Chile, etcétera, sea de una manera, ya tengo una intención clara y desde ese momento hay un sesgo. El único sesgo que se plantea en la habilidad articular es ser el creador del espacio para que los que están ahí vean qué es posible, cuál es el posible avance desde las diferencias que tienen, legitimando que estas son válidas porque, como tú has dicho, tenemos historias distintas, podemos tener religiones distintas, ideas políticas distintas. Entonces, imagínate, Juan, que fuésemos a hacer un modelado como se hace en programación neurolingüística y fuésemos a observarte a ti en un encuentro improbable tu papel de articulador, ¿no? qué veríamos, qué escucharíamos, qué sentiríamos. Yo creo que escucharíais o sentiríais serenidad. Empezaríais a sentir una sensación de alguien que habla serenamente, que para algunos puede ser monótono, puede ser que alguno se adormezca un poco, pero que en general van a ver que no hay violencia, no hay agresividad. sentiríais que la propuesta o escucharíais que la propuesta es que cada uno pudiera decir quién es sin currículo, sin establecer qué hago, porque quién soy no es lo mismo que lo que hago y por tanto que empezaría a hablar de que pudieran decir qué cosas son las que si tuvieran que poner sobre la mesa sus valores, las cosas que valora del vivir y por lo tanto se empieza a crear un espacio que desde la serenidad empieza a rozar la intimidad. Cuando tú le preguntas a alguien que se está conociendo y le dices ¿podrías contarnos en cinco minutos qué motivos tienes para vivir? abrimos los ojos porque evidentemente no nos van preguntando eso en la vida ni nosotros tampoco nos lo preguntamos pero aparece una serie de cosas que si las hiciéramos entre los que estamos acá pues seguramente empezaríamos a decir bueno aquí hay ya un conjunto intersección de que varias cosas que son motivos para algunos de nosotros escucharíais esa sensación no siempre no siempre preguntas tan inteligentes uno trata de lograrlo pero no siempre se consigue pero sí preguntas suaves y ojalá que en algún momento tengan un deje poético ¿por qué poético? porque yo creo en la poesía yo creo que mira primero cuando se estudia más profundamente se plantea que la poética o la poesía es el lenguaje realmente generativo no no se plantea describir el mundo o sea hay hay un lenguaje descriptivo sobre el mundo como es las cosas como son que generalmente lo que decimos es como las vemos ¿no? que el lenguaje más declarativo que pone intención sobre lo que queremos hacer pero el más generativo es ese que lo que hace es generar cosas en nosotros la poesía o buena parte de ella lo que hace es que genera emociones en las personas que lo escuchan sí y es esas emociones al final es lo que nos ayuda a relacionarnos sí, sí mira hay una pregunta que pone Cristian que dice Juan pregunta para imaginar ¿cómo sería el mundo si por ejemplo las líderes políticos políticas fueran unas articuladores en su trabajo como servidores públicos y representantes ciudadanos? bueno yo diría sería un mundo bastante mejor porque si fueran así estaría claro que quieren el poder para un fin no para sí mismos o sea la pregunta del poder para qué siempre es una pregunta que cuando yo he trabajado el coaching político y el coaching en el poder es de las que hago el primer día y pero se nos lleva a que aparezca lo que dice Cristian de realmente yo tengo el poder para servir a algo a alguien que creo que tengo más cualidades que otros que si si parto de ahí de esas cualidades que yo tengo ya empiezo a estar cerca de lo que quiero es imponer mi propia visión del mundo pero cuando voy a servir estoy representando y hay hay algo que tiene que ver con representar aspiraciones o valores o valías que esos ojos reciben porque si no no les estaría sirviendo sería inservible esto esto es como es importante esta diferenciación entre lo que es como articula una persona que se considera por ejemplo un líder articulador y como se lidera desde otros lugares ¿verdad? ¿cómo lidera Jiménez? no iba a decirte que porque la idea que podemos haber tenido hace tiempo es que el líder guía y el que guía es porque tiene un mapa porque tiene un plano porque conoce el camino y eso ya tiene un ser sí estoy explicando no quiero decir que es distinto quiero marcar la diferencia sí pero un un articulador es un líder ¿no? pero pues tú ¿cómo has sido eso? ¿un líder? un líder desde atrás no no la primera parte de la foto o sea que tú que defines ¿no? la articulación como una forma de vida eres eres un un líder ¿no? desde una sombra que va articulando ¿cómo ejerces? ¿cómo ejerces este rol en tu día a día Juan? o sea yo creo que que pongo en contacto gente en algo que de las personas como si fueran poniendo mesas para que la gente hablara recibo mucho cariño en general yo siento que o sea me cuesta muchas veces recibir y eso es algo que una vez que se intenta el coaching me han hecho un tar en una sala ¿no? que siempre acepta que que te que te que te que no las gracias o que te repitulamos ¿no? no cuesta porque yo creo que la definición es precisamente que ocurran cosas que ocurran cosas pero evidentemente es que yo siento o sea me siento protagonista de que ocurran cosas lo que pasa es que ese protagonismo no necesariamente es porque salga la foto o porque realmente lo que haya salido sea la consecuencia de un plan preconcebido que vaya más allá del encuentro algunos de los acuerdos que se han producido en reuniones que hemos hecho etcétera si yo hubiera tenido que decir ¿qué quieres que pase? ¿cuál sería? pues hubiera sido no exactamente igual lo único que si era igual es que esas personas optaban por colaborar ¿podrías darnos algún ejemplo durante tus experiencias como articulador en algún momento que hayas estado a punto de tirar la toalla pero que al final se recondujese la situación y fuese para ti una historia una historia importante para contar mira yo una vez casi en los primeros años de coach o sea te voy a hablar de algo lejano estaba en un trabajando teníamos que hacer un trabajo de era más consultoría al principio porque había que diseñar un servicio público en Chile y la persona a la que habían nombrado como director nacional era alguien era un ingeniero muy inteligente y con ganas y con energía y con que consideraba que hay que tomar decisiones y que tenía una opinión realmente crítica sobre el funcionariado público y sobre el resto hasta los propios servicios paralelos con los que debería interactuar entonces era como si viniera a resolver el mundo público que estaba anclado que no sabía de gestión y yo tenía una doble función era su coach personal pero por otra parte estaba teniendo que implementar parte de los procesos que estaba y en algún momento yo veía que iba a ser muy difícil que de allí no saliera una decisión que no fuera cerrar el servicio que era una de las opciones que el gobierno de turno lo había planteado de que desapareciera el propio servicio y fue cuando yo ya pensaba que eso era bastante inevitable hubo un problema en una en Chile en ese momento una de esas veces que empezaron incendios que tuvieron que los funcionarios se pusieron a colaborar en todo aquello y en una conversación que hicimos que de alguna forma estaban todos los que habían colaborado que eran gente de no ya directivos sino de todos los niveles de la organización yo lo único que hice fue plantear que esta persona escuchara porque esas personas que aquí llamaban flojos en España teníamos vagos que de alguna manera nunca estaban que siempre llegaban tarde que no les interesaba demasiado lo que estaban haciendo que de pronto te dejaban la chaqueta puesta en el sillón y no sabías que había llegado pero no lo veían más tenía todas aquellas críticas como aquellas personas habían hecho lo que habían hecho y este hombre escuchó todo lo que decían lo único que tuve que hacer un par de veces es interrumpir para decir no pero tenemos un turno porque él quería tomar más espacio pero cuando logró escuchar que realmente esas personas cuando tenían un motivo cuando encontraban un motivo claro podían llegar a dar su vida esta persona empezó como a reconsiderar que tal vez lo que pasaba es que la cultura como tú decías antes sería una cultura en la que faltaba sentido pero que si él llegaba a darle sentido podría ocurrir algo distinto y en él se produjo una transformación fascinante él fue quien lo hizo cuando ese servicio después fue premiado incluso en todo lo que aquí eran los premios a la calidad del servicio pues él recogía la medalla pero realmente fue quien lo hizo pero lograr que se produjera esa transformación a través de unos diálogos que de otra forma no se habían producido fue lo que una de las primeras cosas que cuando yo a esto no lo llamaba articular que no tenía el discurso que estoy planteando que lo narro porque a mí aquello me quedó muy grabado y dije ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho que algo que no fuera posible se hiciera posible que de pronto tomara esta velocidad? buenísima historia y la importancia de pasar por la experiencia para poder para que esa experiencia atraviese el cuerpo ¿no? y realmente hacer el aprendizaje porque estas estas esto no se aprende si no si no se llega a vivir maravillante mariano quería lanzar una pregunta mariano adelante si ahí estoy gracias gloria me llama mucho la atención esto de vivirlo en el día a día ¿no? y esto de invitar justamente al para qué ¿cómo lo llevamos esto a nuestra vida? ¿cómo hacemos consciente el articular para una persona que quizás no la tenga incorporada? ¿es el para qué el que te mueve al querer hacerlo? ¿qué características tendríamos que tener para ser buenos articuladores? o sea yo creo que en tu propósito y esta palabra es fundamental ¿no? el propósito sea algo más que que conseguir tú ciertas cosas es decir cuando cuando tenemos una mirada social cuando me importa el mundo en el que vivo esa es una condición necesaria a mí una cosa que me preocupa de las últimas encuestas que se han hecho en esta parte del mundo con con los centenials es que tienen un gran descreimiento del mundo creen que el mundo es un lugar hostil que no se puede cambiar que es difícil porque ahí es difícil que el consiguiente que salga del pensamiento social hay que trabajar para que haya experiencias sociales hay que lograr que vivan experiencias de comunidad porque yo creo que me eso mariano es que yo parta de tener un propósito de que eso que podemos decir me gustaría tener un mundo mejor un país que se entendiera me gustaría que eso ocurriera cuando yo tengo ese propósito si además me acompaño de algunas experiencias algunas metodologías y lo pongo como como un para que mío en la vida ahí ocurre ese proceso de hecho fíjate que cuando cuando yo hago el programa de articular para gente que me lo pide que lo quiera hacer hay una primera parte que se queda así como diciendo y esto para qué que es la de el trabajo sobre uno mismo para encontrar cuál es mi propósito para ver qué es aquello que yo quiero lograr que de alguna manera sino lo que puedes es estar simplemente siendo un negociador un mediador etcétera puedes tener otros otros roles dentro de de actuar como acompañante por decirlo por decirlo de una forma genérica dentro del mundo del acompañamiento podría haber roles distintos eso te diría bueno pues vamos a vamos a pasar Juan al rincón del ping pong el rincón del ping pong es que te vamos a lanzar algunas ideas Mariano y yo y consiste en que nos regales lo primero que es un hunting ¿vale? ¿estás preparado? nunca si está preparado pero bien a mí me gusta mucho jugar al ping pong pues venga va a ser fácil y yo bueno vamos allá un libro para no olvidar un libro para no olvidar mira a mí me me pareció fantástico el meterme a leer a a Vilamatas cuando cuando yo prefería otra novela ¿no? y había uno que era de de Bartelville que que era precisamente jugar con otro personaje de otro escritor y aquel ya no me acuerdo si era simplemente Bartelville o era escuchando a Bartelville pero era ese ese personaje que de alguna forma siempre lo que planteaba era tenía el no como primera respuesta ¿no? no no quisiera hacerlo ¿no? y aquí el libro me pareció fantástico ajá hermoso una canción que te acompaña mira hay una yo tengo escrito que cuando me muera pongan un área del pescador de perlos de perlas de 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 sé porque esa es la canción que no me pregunto por qué yo creo que la que vi una película cuando era tenía 10 años que era la vida de Julián Gallarre el tenor español de otro siglo y yo subía la puesta de la calle serrano hacia el instituto de Ramiro de Maestro donde estudiaba cuando tenía un examen o algo así difícil la la iba la tarareando entonces eso esa canción en momentos que no tengo tantos así que que yo me caiga la tarareo y es como un himno el principal reto que enfrenta el ser humano para la colaboración su ego esa voz que sabe con tanta frecuencia una pregunta por resolver ¿qué quiero para mi futuro? porque quiero varias cosas distintas que no son muy compatibles una frase inspiradora una frase inspiradora y es que me vais a hacer una selección de cosas que me puedan buscar que no sé que me inspira a mí en este momento voy a pensar más que la frase bonita es algo que a mí me inspire es esa sensación de que allí donde está el mayor peligro está también la forma de salvarse interesante bueno va Mariano ¿verdad? ahora con el cierre Juan ya hemos pasado las preguntas ping pong gracias por tus respuestas inspiradoras adelante Mariano bien Juan antes que nada y antes de despedirnos ¿qué te queda por decir? bueno me queda por decir una cosa que es que que ha sido una grata sorpresa encontrar que haya tantas personas que quieren tejer redes yo muy sorprendido como como si yo pensara que que esto no estaba tan extendido y eso me ha me ha degrado mucho pues me gustaría decir eso me gustaría eh invitar a que si no lo hacéis leáis más poesía y a todos los que escuchen esto les quiero yo sé que estamos en un mundo donde hay mucha prosa y yo respeto mucho la prosa ¿no? pero creo que nos hace falta un poco más de poesía de arte que eso nos entonces cuando hablemos de cosas de la política de la sociología de pensamos a la vez en arte poesía y música creo que cada uno encontrará un engranaje especial en eso fantástica invitación muchas gracias gracias Juan realmente un verdadero placer creo que desde Tejerredes justamente una de las mayores intenciones es la de tejer redes conversacionales y las redes conversacionales tienen mucho que ver con esto que planteaste salir de la racionalidad para buscar la relacionalidad entendemos que la colaboración el estar con el otro el aparecer el dejar aparecer al otro también tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo entendemos a la articulación como como tú como esta posibilidad de articular para convivir cómo nos podemos cómo podemos articular esas conversaciones que permitan la convivencia que nos permitan justamente poder entender al otro dejar aparecer dejarme aparecer también fuera del ego y más yendo hacia hacia el eros a esa fraternidad que es necesaria para poder cuidar este este planeta me gustó esto que de que el universo es uno el planeta es uno pero nosotros somos todos distintos y justamente creo que el rol del articulador nos ayuda a esto gracias por tu humildad más allá que sea el ejemplo que das como la necesidad que tiene que tener el articulador al momento de llevar conversaciones adelante gracias por permitirnos entender que es el espacio para que lo que es posible sea posible y como esas conversaciones entre improbables sea probable sea posible y nos permita alcanzar aquello que deseamos que el propósito esté por encima de cada una de nosotras y que nos permita de alguna manera convivir e ir y alcanzar aquello que deseamos como común como bien común muchas gracias Juan gracias Gloria gracias Miriam gracias Isabel gracias Tejerredes por esta oportunidad gracias por participar en este episodio que nos invita a practicar la humildad a convivir y articularnos en nuestro propio ser y en el ser de todos un placer gracias por participar en esta en este nuevo episodio de Radio Tejerredes Play para tu piel y tu corazón colaborativo nos vemos en el próximo gracias muchas gracias a todas y a todos gracias gracias a todos chao 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 hasta luego radio Tejerredes Play para tu piel colaborativa chao 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 chao